Estar presente en sus oraciones, que nos hayan dedicado misa, que nos hayan elevado sus oraciones. Y por supuesto, yo soy hombre de fe y estaré pronto en la iglesia. Ahorita me dirijo al Palacio de Gobierno y estaré visitando naturalmente la Catedral y los espacios que requerimos para esa reflexión. Y un agradecimiento de corazón al Espíritu Santo, a Dios nuestro Señor. ¿Cuál va a ser su mensaje al gabinete? Trabajo, redoblar el trabajo, redoblar el esfuerzo. Creo que yo pudiera hoy tener el mejor pretexto de seguir otros tres días aquí en el hospital, a sentirme muy cómodo. Y la verdad es que el Estado sigue su marcha. Tenemos agendas muy exigentes que hay que cumplir. Y hay que estar pegados, hay que estar redoblando el paso. Aunque ayer y antier me visitaron todos los funcionarios y a todos les dimos alguna indicación. Es importante que en conjunto se les otorguen las orientaciones e indicaciones directas para seguir trabajando. ¿Va a haber un nuevo secretario a quien darle instrucciones? ¿Cuál es el objetivo de esta nueva secretaría? Bueno, la nueva secretaría ya veníamos construyéndola. Iba a ser un tema de un evento de hoy por la mañana, por eso la firmé ayer. La nueva secretaría es la misma estructura y el mismo presupuesto de la Secretaría de la Contraloría. Aquí lo importante es fortalecer el tema de transparencia, el asunto de la agilización de trámites y evitar que la carga burocrática resista a la agilidad que requieren los inversionistas, la apertura de negocios, la transparencia y la agilidad de los trámites. Eso es lo que buscamos con esta nueva secretaría que viene prácticamente a poner en la modernidad a Chihuahua. ¿Cuál es la mañana para Mazatlán? Estamos en la agenda, he pedido al médico consideraciones, no me querían dejar. Ahí estoy litigando el asunto, la llevo ganado en este momento y yo espero que mañana se ratifique en la segunda instancia y podamos estar... La que no me quería dejar salir ni del hospital era mi señora, pero bueno, aquí traigo buenos abogados. Mis hijos han estado muy pendientes y bueno, también esto ayuda enormemente. Muchas gracias.